Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, si son nuevas por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella Roxy Bella Y si chicas, como pudieron leer en el título, hoy vamos a estar realizando un maquillaje que dura alrededor de 12 a 16 horas Yo vengo de un país y sobre todo de un estado que es bien bien caluroso, casi que todo el año es verano Así que las entiendo perfectamente cuando me dicen que su maquillaje se les derrite Por eso decidí compartir este video para mostrarles cuáles son los pasos que yo realizo Porque aquí donde vivo también hace muchísimo pero muchísimo calor Y ahorita estamos casi que en el verano, me toca sacar a mi niña al zoológico Uno se va desde muy tempranito, sale muy de noche, ir a los parques, hacer cosas al aire libre Y yo soy una de las personas que no me gusta para nada andar pegajosa en la cara, nada que ver Siempre utilizo estos tipos de moñitos recogidos Porque como saben, yo soy mamá, me toca a veces salir al parque con mi hija Y no me gusta para nada tener maquillaje o base que yo apenas haga así y se me salga por completo Así que vamos a ver cuáles son los pasos que yo realizo Ok, aquí las tengo bien cerquita para que vean todos los detalles Pero el primer paso que es indispensable, te vayas o no te vayas a colocar maquillaje Es aplicarte una cremita hidratante Y más que todo para estos días La que he estado utilizando últimamente es esta de la marca de Cetaphil Ya llevo creo que alrededor de un mes, tres semanas utilizándola Y se siente un poco pesada pero sí se siente la piel hidratada Al ser tan espesa solamente aplico un poco de producto No olviden su cuello y sus orejas Otro paso súper importante y esto se debería hacer todos los días Y es aplicar un protector solar para tu cara En este tema no quiero profundizar mucho Utilicen el que mejor les quede a su piel Pero si eres piel grasa trata de utilizar uno que sea a base de agua Fíjate muy bien en los ingredientes Y si eres piel normal pues esto no hay ningún problema Si utilizas uno a base de aceite o uno a base de agua Yo abajito en la cajita de información les voy a dejar cuáles son los que a mí me gustan Y lo van a esparcir por todo su rostro Luego de eso apliquen un bálsamo labial Y ahora sí vamos a dejar que esto repose, que nuestra piel lo absorba Ya que nos aplicamos varios productos Y vamos a pasar a realizar nuestras cejas Yo creo que este es un problema que nos pasa a la mayoría Y es cuando tenemos mucho tiempo ya con el maquillaje Lo primero que a mí se me borra en lo particular son las cejas Desaparecen Si quieres un maquillaje que te dure de 12 a 16 horas No hagas tus cejas con sombra Que es como yo normalmente lo realizo Porque con el sudor y todo ese tipo de cosas se te van a borrar Con gel para mí también es un problema Porque si no utilizas el gel adecuado eso se te puede chorrear Así como los lápices negros debajo de los ojos Tienes que comprar uno muy bueno y que sea de larga duración Y que seque perfectamente para que eso no se te mueva de su lugar Lo que sí recomiendo más que todo es utilizar estos lapicitos Que son en cera Esto para que se te mueva sí es bastante pero bastante difícil Y los que me gustan son este de L'Oreal Solo que este no tiene como una gran gama de colores Para tú poder seleccionar dependiendo de tu color de pelo Y el otro que también me gusta pero es un poquito más costoso Es este de la marca The Benefit Pero este tiene la ventaja de que tiene Creo que más tonalidades que la marca de L'Oreal Los dos duran perfectamente bien No he tenido ningún inconveniente Como siempre les digo chicas Peinen sus cejas hacia abajo Van a ver todos los espacios en blanco Y van a trazar pequeños pelitos para ir rellenando Lo bueno es que con unas simples trazadas Miren ya todo lo rellenada que se ve en nuestras cejas Ahora lo que voy a hacer es pasar a aplicar un corrector Para limpiar mis cejas Lo difumino Lo sello con una sombrita color vainilla Ahora aquí viene como que el truquito Y normalmente uno no utiliza sombras Si piensas durar con tu maquillaje mucho tiempo Sino que trata uno de utilizar este tipo de sombras Que son en gel Esta es de la marca The Maybelline Y se llama Color Tattoo Metal De verdad que el color si está bastante lindo Pero quizás a muchas no les guste este brillantina en el día Pero esto es como una base Y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Nada perfecto Y ahora lo que voy a hacer es agarrar este tono rosita Y lo voy a aplicar encima de ese color Para que no quede tan brilloso Y cambia bastante la tonalidad de ese rosita Y solamente lo que voy a hacer es aplicar una sombrita Que quizás se me caiga Pero la del párpado no se me va a mover de allí Lo único que quiero es que no quede ninguna línea marcada Y por eso aplico una sombrita en toda la cuenca de mi ojo Ven lo lindo que se ve Pareciera que fuese una sola sombra Pero no Matifique un poco esos brillos Y la verdad es que a mí me gusta bastante estos tipos de look en el ojo Para el día Y más cuando sé que voy a sudar bastante Porque me hace como ver despierta Y no tonos oscuros Que quizás se me chorreen Así que no Traten de utilizar colores así bien claritos Pero que se ven muy femeninos Ahora voy a agregar unas pestañas postizas Pero este es un paso opcional Si deseas aplicarlas Entonces te recomiendo que utilices unas que sean Bastante chiquititas Y los pelitos separados para que se vean más natural Las voy a aplicar como normalmente lo realizo Pero voy a aplicar un extra de pega en las puntitas Para que estas no se me despeguen Y estas las pego como normalmente lo realizo Primero el centro Ahorita vuelvo con mis ojos Porque ahora voy a pasar a aplicarme un primer El primer es súper importante No solamente porque te va a rellenar los poros Sino que también te va a ayudar a que tu base Y los productos te duren mucho más tiempo Uno de los que me ha estado gustando bastante Es este que lo compré solamente para probar Pero ya se me acabó Y es de la marca de Benefit Lo voy a aplicar en mis zonas test Dando golpecitos Aparte que este primer no es para nada pesado Y como que automáticamente me va quitando Los brillitos de la cara Ahora vamos con la base de maquillaje Y este es un tema un poco difícil Porque en mi caso mi piel es normal No es ni seca ni tampoco es grasa Así que las dos bases que a mí me han funcionado Que mi maquillaje dura intacto Todo el día No se me cuartea No se me ve la cara brillosa Nada, o sea, intacta Una es esta de la marca de Revlon Que es de Color Stay Es muy pero muy buena Solamente que a mí se me oxida un poco en la piel Y la otra que también me gusta mucho Para este tipo de cosas Es esta de la marca de Becca Su cobertura es media Pero es que en realidad La piel la deja muy pero muy bonita Y todo el día Ya la he puesto a prueba muchísimas veces Y cuando me las consigo a ustedes en la calle Me dice Roxy, bella, no puedo creer que tu piel se vea así de espectacular Y es porque suelo utilizar esta base Cuando estoy así en la calle Salgo, tengo muchas cosas por hacer Esta es una de mis preferidas La voy a aplicar con una brochita Dando toquecitos Los contornos También es bastante opcional Ahora voy a pasar a aplicar un corrector Y uno de mis correctores que dura bastante Es este de la marca de Urban Decay Este corrector a mí en particular Me gusta bastante para este tipo de cosas O ocasiones Y lo aplico como normalmente lo realizo Y aparte que este corrector es bastante ligero Pero ahora aquí viene uno de los pasos claves Y es sellar todo lo que me aplique Para esto te recomiendo que utilices una esponjita seca Y presiones tu polvo traslúcido en la cara Báñate de polvo Voy a dejar mi polvo aquí unos minutos Porque ahora lo que voy a pasar a realizar Es aplicar un poco de máscara de pesta Para unir las mías con las postizas Pero tiene que ser una máscara que sea contra agua Para que no se nos vaya a chorrear en nuestro rostro Y también voy a pasar a aplicar un poquito de esta sombrita rosada En la parte inferior Y también aplico un poquito de máscara Retiro todo el exceso de polvito traslúcido Y lo que hago es broncear solo un poco mi rostro Porque no voy a realizar contornos en crema Ya que voy a sudar Y no quiero que eso se me mueva Ni se me chorree Ni nada por el estilo Este es un maquillaje más que todo para diario Si les gustaría que hiciera uno de estos maquillajes Que dure bastante tiempo Pero un poco más glamoroso Escríbanmelo abajito en los comentarios Y denle like a este video Para yo así saberlo Hay varias opciones en cuanto a rubor Porque si quieren que les dure todo el día Entonces apliquen uno Que sea así como en cremita Y luego lo sellan un poco Si no tienen, como mi caso Pueden utilizar un labial rosita mate O si son un poco más morenitas También pueden utilizar un corrector naranja De estos de Legger Lo ponen un poquito en su mano Van a agarrar así una brochita abierta Lo difumine aquí en mi manito Agarran así un poquitito Y aplican aquí pequeños toquecitos Y ven como nuestro cachetico se pone así sonrojado Pero no va a ser en polvo Por lo tanto nos va a durar mucho más tiempo Y a mí me gusta en realidad bastante este resultado Porque así me voy a ver todo el día El iluminador es bastante opcional Porque si tu cara es muy brillosa No te recomiendo que te lo apliques Pero si tu cara es seca o normal Quizá puedes aplicar un poquitito Y esto sí te lo recomiendo Que lo hagas con una esponjita Igual difumina tu iluminador Agarra tu esponjita Y lo vas a aplicar justamente en el huesito Pero ven que es algo bastante sutil El efecto es como que si tu rostro brilla así de natural También voy a aplicar un poquito en la nariz Y en el huesito Por último y no menos importante Es el labial Y uno de mis labiales favoritos Que yo sé que no me va a molestar Que no se va a transferir Y que me va a durar todo el día Es este de la marca de Pixi Y lo consigues más que todo en Target Es un producto de farmacia y supermercado Pero no está en todas las farmacias y supermercados Me gusta muchísimo Bueno mis chicas Este ha sido el resultado final A mí me gusta muchísimo Y aparte que se ve la transformación Si ponen al principio Y ahorita pueden ver un cambio del cielo a la tierra Y lo mejor de todo es que yo sé Que se me va a ver así el maquillaje Hasta las 10, 11 de la noche Así que bueno chicas Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y si fue así No olviden entonces de darle me gusta a este video Si puedes por favor compártelo Y si eres nuevo no olvides de suscribirte Te envío un besote grandote Y nos vemos en el próximo video Chao chao